Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas, y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa, un viernes, digamos que un viernes interesante, amigos, una dinámica terrible en la ciudad del Cusco. El tránsito está cada vez peor. Realmente el día de hoy creo que al parecer en hora de la tarde, este pasacal y hay que organizar un instituto superior por la Avenida de la Cultura, colapsó la ciudad, para que se den cuenta, amigos, no cuando se autoriza. Creo que el Cusco ya no está para estos pasacal y es al margen de algunas circunstancias. Y evidentemente, amigos, sobre todo autoridades, tomen en cuenta que la ciudad no tiene una sobresaturación, sobre todo en horarios punta del tránsito, y si nosotros a eso le agregamos estas, estas, estos pasacalles que cortan el tránsito en un carril en la principal arteria de la ciudad, realmente produce un caos increíble. Eso es lo que ocurrió en hora de la tarde y al parecer continúa hasta ahora, ¿no? Realmente, ¿no? Tenemos que dar cuenta de que en el marco normativo nacional, atención, marco normativo nacional, da cuenta, amigos, de que están terminantemente prohibidos los pasacalles, manifestaciones, protestas, envías de primer orden, envías principales en la ciudad. Y si es que lo tienen que hacer, tiene que ser previa autorización del ente correspondiente, incluso estos que piden las autorizaciones, tienen que comprar un seguro especial, si es que hay alguna eventualidad, o de repente hay alguna, ¿no? Algún, o se pone, digamos, pues, en peligro la infraestructura. Podría ocurrir, porque hemos visto el día de hoy, accidente de tránsito como consecuencia, ¿no? Choques, rozones, roces, se rompieron retrovisores, como consecuencia que todo el mundo quiso o está apugnando por acomodarse en el carril de bajada en ambos sentidos. Entonces, en todo caso, amigos, nosotros pedimos a esas instituciones, porque ya se aproximan, amigos, ¿no? Los aniversarios de los colegios, siempre salen con la velita, los pasacalles, exponiendo, es más, a los alumnos a graves accidentes de tránsito. Entonces, amigos, nuestro saludo cordial, ¿no? Esperemos ser la compañía ideal por el camino del transporte y la seguridad vial en los próximos minutos. Estamos revisando ya las redes sociales, estamos revisando la red de WhatsApp de la hora del transporte y la seguridad vial, donde hay una dinámica increíble, donde hay una participación masiva de nuestros amigos conductores. Creo que se está cumpliendo con uno de los propósitos, que justamente es ser solidario, ¿no? Ahí se pasa en la voz de lo que acontece. Por ejemplo, dicen, full congestión, Gerber Luna, en la avenida La Cultura, y avenida Cusco. Amigos, conductores, tengan, ¿no? La prudencia del caso, ¿no? En algunas imágenes nos envían los 92.70 de la FM, como el caso de Franklin Noah, a sintonizar compañeros, la hora del transporte, John Quispe, señor Richard, buenas noches, ya estamos listos para el programa, atentos a la hora del transporte y la seguridad vial. ¿Qué más dice nuestro amigo Valerio Vilca? Un abrazo para ti, Valerio. Gracias por los comentarios en la red número uno de WhatsApp. Jerónimo Gómez, muchas gracias por las fotografías. Telmo Fernández, libre 28 de julio. Compañeros, gracias por la información. No, y por supuesto, ya full congestión, dice nuestro amigo taxista Manuel, ¿no? Dice ¿Dónde? Pregunta Henry Marqués. Y Telmo Fernández dice, hay congestión en toda la ciudad y ya empieza la hora del transporte y la seguridad vial. Aprovechen lo que están con en la congestión a poder sintonizar los noventa y dos punto setenta de la FM. Esto es como interesante, amables oyentes, el programa con gestión en San Francisco. Dice Franklin Noah, amigo taxista con gestión intensa en San Francisco, centro de la ciudad. Realmente está a todo dar. Muchas gracias por la sintonía. Nosotros vamos a empezar el día de hoy con mucha dinámica. Vamos a dar a conocer algunos aspectos importantes. Nos vamos a ir rápidamente, una breve pausa comercial, no sin antes. Me acaba de traer unos documentos nuestro amigo, un amigo taxista, que se ha dado el tiempo de llegar hasta estudios, pero se fue rápido, así es que hacemos el llamado. Es un folder del colegio Galileo, cuyo interior, amigos, hay documentos del centro de estudios preuniversitarios del CEPRU, notas de ingresos, hay datos, ¿no? Están las pruebas calificadas, así es que hacemos el llamado. ¿A quién? No parece que son datos importantes, hay DNIs, ¿no? Efectivamente, centro de estudios preuniversitarios, están las calificaciones, están todas las notas, ¿no? Dieciocho ingresantes, dice, los DNI de los muchachos, Grupo Galileo, también, ¿no? Se tiene información, comisión de actividades de examen de admisión, modalidad ordinario, informe, a ver, ¿a quién corresponde? Aquí lo vamos a determinar. Ingeniero Gerber Rivera Álvarez, gerente del Grupo Galileo, licenciada Gladys Cuellar, el Yoclia, gerente administrativa, de Luis Alberto Sánchez, que Naya, centro de cómputo, informe, el día de hoy. Así es que una de estas personas puede reclamar, incluso hay amigos, ¿no? Estamos viendo radiografías, ¿no? Recetas médicas, así es que esta carrera, según nuestro amigo taxista, la tomaron desde la avenida Garcilaso, con rumbo al centro de la ciudad, dejaron olvidado un folder con documentos solamente de utilidad. Así es que hacemos el llamado a la persona que haya dejado olvidado estos documentos del Grupo Galileo, con información del CEPRU, con información médica, venirse rápidamente a Cali Retiro 296, guión a, y también tenemos un amigo que, luego de la pausa comercial, dejó olvidado sus documentos, así que amigos taxistas, presten mucha atención. Y antes de irme a la pausa comercial, la felicitación del caso, el día de hoy estuvimos en, digamos, en alrededores de la organización Cachimayo, en el distrito de San Sebastián, ¿no? Para ser más exactos, a un costado de salud, del ex seguro, donde se han estado realizando las verificaciones de los vehículos que están, que han participado en este proceso de formalización, y llegaron a la parte culminante, que es la entrega de la autorización provisional. La felicitación del caso a cada uno de ustedes, muchas gracias por el reconocimiento, pasé por, por, no, saludando a los amigos taxistas, y todos me dan la mano, profe, ¿cómo está usted? Que bien, que gusto, hable esto de la radio, y por supuesto, estamos haciendo extensivo el saludo, porque ya tenemos taxis autorizados. Tenemos taxis que tiene la autorización provisional, en ese sentido, nuestra, nuestro saludo, nuestra, nuestra atención, sobre todo a los conductores, que ahora son formales, pasaron a la fila de la formalidad, y obviamente es necesario darle algunas pautas, que lo vamos a hacer tras la pausa comercial, en la hora del transporte y la subida de él. Vamos a la pausa. Por fin en el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales, y en oferta, con precio de locura, desde diez mil novecientos noventa dólares, consulta, tu CEI de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián, te esperamos, y la mejor opción de compra para trabajar, y sostener a tu familia. Oiga, maestrito, qué buena está la música. Pero maestro, ¿por qué paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar, caballero, así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de cinco metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas, y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio, protege tu vida y la de los demás, con el centro de inspecciones técnicas vehiculares, automotriz del Sur Sar, prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo. El mejor pollo a la brasa, lo disfrutas en Pollería Dayana. Pollos a la brasa, con las súper crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas, y bufeta al gusto, y de cortesía, un suculento aguadito. Pollería Dayana, con atención, desde la una de la tarde, con personal de garantía, ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, urbanización Tupac Amaru, Eñe nueve, San Sebastián. Pollerías Dayana, amplía su servicio. Ahora, en la prolongación de la Avenida La Cultura, altura del tercer paraero, atención de primera, en el distrito de San Sebastián. Pollerías Dayana. Grifo, surtidores Manu, te ofrece calidad de servicio, mejores precios del mercado, y medida exacta. Del dos al cuatro de abril, tenemos la ruleta regalona, en los tres días de locura. Tres días de locura. Por la compra de veinte soles, te puedes llevar miles de premios. Ubícanos en la Avenida La Cultura, segundo paradero de San Sebastián, costado de Copopri. Promoción válida, desde las nueve de la mañana, hasta las seis de la tarde. Premios, hasta agotar stock. Evita robos y asaltos de tu vehículo, con la garantía de Full Car. Alarmas del chino Noé. Especialistas en ventas y servicios de accesorios para todo tipo de autos. Alarmas, neblineros, plumillas, sensores para parqueo, cámaras y sirenas de retroceso, full equipamiento en sonido, audio digital. Todo para tu vehículo con garantía y de última generación. Ubícanos en la Avenida Manco Capa, seiscientos trece, frente a la capilla, One Chat. Muy bien, nosotros continuamos con la obra del transporte y la seguridad vial, y amigos, nuestra labor también tiene que ver con dar cuenta de la importancia que tienen nuestros amigos taxistas, así como tenemos muy buenos, honestos taxistas, que hoy en día pasan a la formalidad, y obviamente haciendo los cursos de capacitación, imagino que han aprendido buenos modales, el tema urbano, el tema de la actividad en síntesis, para poder desarrollarla de manera más conveniente, es necesario también abordar estos problemas. Mucha gente se olvida sus pertenencias, y también hay muchos malos, no voy a decir taxistas, pseudo-taxistas, o falsos taxistas, que no son otra cosa que delincuentes. Lo que ocurrió, por ejemplo, en One Chat, y felizmente y oportunamente, la Policía Nacional del Perú capturó a este delincuente, no falso taxista, que se llevó las pertenencias de un turista, por ejemplo, este tipo de casos. Estamos en estudio con un amigo que ha venido, no recomendado por nuestro amigo taxista, dejó olvidado su pertenencia, lo vamos a entrevistar rapidito, mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es David, David Aparicio. David, David, qué gusto saludarte, David, y lamentablemente en esta situación. ¿Qué ha sucedido? Cuéntame, David. Justamente, estoy un poco triste, apenado, preocupado, porque justo a la hora de las dos, dos y media de la tarde, tomé un taxi de Bimacpampa, para Cachimayo, yendo al Colegio de Abogados. Y cuando llegué al Colegio de Abogados, vi que la puerta estaba cerrándose, y yo fui a bajar del taxi, y corrí para alcanzar, ¿no? Y que no sea en vano la carrera. Así es. Entonces, cuando llegué a la oficina arriba, me di cuenta que no estaba en folder, los documentos, y lo había dejado en el auto, ¿no? En el asiento de atrás. Y entonces, cuando bajé, ya no estaba el taxi, y entonces, no sé cómo encontrarlo. Claro. ¿Qué olvidaste? ¿Qué documentos tienes en este, en este, qué documentos tienes en este, digamos, o dejaste olvidado en este taxi? Eran unos documentos de demanda, que eran con pruebas originales. O sea, solamente, bueno, son de utilidad para ti. O sea, no, no es un documento que le puede servir al taxista, por ejemplo. No, 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 no. Excepto al demandante, ¿no? Al demandante, podrías. Entonces, vamos a ver, hacemos el llamado, más o menos el color de esta unidad que tomaste, ¿qué tipo, más o menos, para que nuestros amigos estén atentos? Era un tico color, un tico rojo moderno. Un tico, o moderno, o un tico, o un suzuki alto. Suzuki alto. Suzuki alto. Un suzuki alto, ¿no? Rojo. Rojo. O guinda. Guinda. Guinda, guinda. Perfecto. ¿Tenías casquete, por ejemplo? No me di cuenta. Ya. Perfecto. Las características del conductor, alto, bajo, moreno, grueso, flaco. Bajo, delgado, no más. Parecía un... Joven. Joven. Ah, perfecto. Entonces, hacemos el llamado. Yo creo que, bueno, tratándose de este caso, que es una situación bastante, digamos, delicada. Esperemos. ¿Tienes un número para que te pueda llamar, mi amigo? Sí, por favor. A ver. El 990-55-0425. Perfecto. 990-55-0425. ¿Cuál es tu nombre? David Aparicio. David Aparicio. ¿No? Un abrazo para ti. Muchas gracias. No, esperemos que nuestro amigo taxista de este vehículo guinda, un suzuki alto guinda, escuche y pueda traer hasta a la radio estos documentos o llamar directamente a nuestro amigo al 990-55-0425. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Claro. ¿Va a haber buena recompensa? ¿Darás algún tipo de graficación? Sí, sí. Por supuesto, mi amigo. Les agradezco mucho por la atención y por su apoyo de todos ustedes, amigos. Y les doy muchos éxitos y muchas bendiciones. Muy bien. Muchas gracias a usted. No, muchas gracias. A ver si nos aguardas ahí para poder seguir conversando. Mientras tanto, nosotros vamos a tener un contacto telefónico. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches. Lo escuchamos. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene el folder, mi amigo? ¿Qué contiene el folder, mi amigo? Ya. Solamente valor. Muy bien. Bueno, ¿tienes algún número para que se contacte contigo, mi amigo, por favor? Repite nuevamente. Nueve, cuatro, cuatro, doscientos setenta y ocho, doscientos setenta y tres. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Espero que nuestros amigos taxistas puedan escuchar. Y obviamente esto no puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Y dentro de nuestro manual del taxista, que el día de hoy, amigos, ya es necesario con los que están en la formalidad y los que están en proceso de formalización, ¿no? El día de hoy, en la verificación de las unidades en Cachimayo, en San Sebastián, me decían, profe, su manual, su manual. Y efectivamente, se necesita el manual para saber todo, porque aquí está la ordenanza. Aquí están las sanciones, está el cuadro de infracciones, están las características, requisitos. Todo lo que el taxista debe saber, ¿no? Y es más, hemos trabajado con el Instituto de Transporte y Seguridad Vial para poder darles también consideraciones sobre, por ejemplo, buenas prácticas de manejo del taxista, ¿no? Que dice lo siguiente. Por ejemplo, algunos aspectos interesantes. Si bien la calidad del servicio puede ser medida, ¿no? El servicio en sí tiene una particularidad de ser intangible. Y es el usuario el único que establece la medida de satisfacción, es el que determina el nivel de excelencia en los servicios ofrecidos por los taxistas. Escuchen. Interesante. Contasto abierto. Aló, buenas noches. Bienvenido al programa. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Lo estamos escuchando. Adelante. ¿Qué? Eh, en cualquier ocasión es un programa. Dizificaría, dicio, me tengo la mandada de hacer algo para que los taxistas tienen el número adentro del carro para que todo el cliente pueda ver porque están aprovechando demasiado algunas taxistas y todas las taxistas que les digan que las cosas debo poner al adentro de él o en la maletera y que se lo va a robar. Eso ya me pasó en mi... Así es Muy bien, muchas, muchas gracias Y tengo una noticia para usted, señora Linda Ya el proceso de formalización está dando los primeros resultados Tenemos una muy buena cantidad de vehículos que están siendo autorizados Y el día de hoy, por ejemplo, pasaron la verificación Y dentro de las características de esas unidades autorizadas Deben tener las placas internas Como usted dice, no de repente me habido algo Y eso es lo que ha ocurrido el día de hoy Y ya los usuarios nos mandan a las redes sociales La placa, por ejemplo, del vehículo que abordan Porque está dentro de la unidad vehicular Y esperemos que la gerencia de tránsito Efectúe como corresponde de manera permanente Los operativos Porque aquí lo que hay que hacer es separar A esos formales que pasaron a la formalidad De esos informales que lamentablemente, como dice la señora Aprovechan su condición informal En muchos casos, no estoy generalizando No para poder estar incurriendo en actos delictivos Como robos, asaltos, violaciones Entonces, cada conductor, hoy en día Que está siendo autorizado Debe portar su credencial Su credencial debe estar a la vista Para saber cuál es el nombre de ese taxista Ahora que tenemos la tecnología Muchos usuarios le toman la fotografía Para poder saber la identificación Los vehículos tienen que tener el casquete fijo No, no, un casquete que sale Y efectivamente Como decía esta mañana nuestro amigo Valerio Vilca En la gerencia de tránsito No hay, no se han inscrito O hasta el momento De manera extraoficial Sabemos que no hay Taxis empresa Que hayan sido reconocidas como tal Con la inscripción en este proceso de formalización O sea, son taxis individuales ¿No? Atención a estos aspectos Aló, muy buenas noches Bienvenido al programa Buenas noches, ¿sabes? ¿Cómo está? Bienvenido Adelante, mi amigo Sí, lo estamos escuchando Adelante, lo estamos escuchando Buenas noches Esta mañana pasó acá En la vía de habitamiento Este, un accidente A las 6 y media de la mañana pasó Y no quiero venir Y confía nada No hacía tampoco Por eso mismo la razón Seguimos llamando Y ahora en la mañana No hay ningún problema De tránsito Que va a quedar en el saliento Porque puede haberla Obrado Así es Sí, lo estamos escuchando Y lo que pide usted Lo estamos trasladando Inmediatamente A la policía De tránsito Para que le ponga Atención al caso Accidentes de tránsito Que suceden ¿No? Muchas gracias Por su participación Accidentes que están Ocurriendo Permanentemente ¿No? A veces por falta De la autoridad policial Por la imprudencia Del peatón La imprudencia De los conductores El exceso de velocidad Que son las frecuencias O digamos Las frecuentes causas De estos accidentes De tránsito Me envíen el número Del teléfono de la radio Me dice nuestro amigo Manuel Avendaño Profes, el número De la radio Para llamar Es el 22-45-67 Contacto abierto Bueno, buenas noches Bienvenido al programa Allá Y quiero empezar Como le digo Aquí las 9 de la mañana En el video Porque A veces Con la vez Tiene que arrasar Las puntas Y no hay No hay vacíos No hay nada Lo que disfruta Porque por eso Pasamos a subir Arrando ahorita Y Es que ahora Que haga Que haga la vía De tratamiento Y para que vayan De alguna manera A la velocidad Los cabos También Porque Con Los cabos Se descanan Joden Hacen lo que les da La gana Los taxi Tanto Los camiones Son Hacen lo que les da La gana Acá La vía del tratamiento Muchas gracias A usted Y definitivamente No es para nada Justo Realmente La policía Tiene que estar Donde está Hoy por ejemplo Me acaban de mandar Una foto En la avenida Yacucho Perdón Avenida El Sol A la altura Del correo Tres efectivos Cuatro efectivos De tránsito Dirigiendo Obviamente El destino De los que circulan Por este sector Bastante evidente Hay que destinar Hay que mejorar No Digamos El La estancia De los efectivos policiales Para que cumplan Un buen trabajo Hay una queja En las redes sociales Dice Profe Haga extensivo Esta denuncia Una unidad De transporte urbano De la ciudad Del Cusco El plan Carruaje X3 1 808 Tiene luces Tiene luces Neblineros En la parte Posterior No Que alumbran Al conductor Que va En la parte Posterior Obviamente Esto está mal Realmente Esto no debería Tener De repente Tiene alguna Falia Si es que Le decimos Al conductor O a la policía No Que también Hagan la intervención De estos aspectos Así que amigos Muchas gracias Por los reportes Muchas gracias A todos ustedes Por estar Por tener Una participación Dinámica Con la hora Del transporte Y la seguridad Vial Contacto abierto A la buena noche Bienvenido al programa A la buena noche Se fue Vamos a aprovechar Para irnos Una breve pausa comercial No sin antes Amigos Darles a conocer Las ofertas De nuestros amigos De Full Cars Alarma del Chino Noé Hemos tenido Yo felicito A la iniciativa Del Chino Noé Porque hemos visto El día ayer El día de hoy La instalación De los 10 taxistas Que se ganaron Sus neblineros Muy contentos Muy satisfechos Tengo las fotos Le vamos a publicar En las redes sociales Así cumple Nuestros amigos De Full Cars Alarma del Chino Noé Que muy pronto También vamos a tener Otras ofertas El caso amigo De los autoradios JBC Que tienen CD MP3 Auxiliar Bluetooth Control remoto Una oferta De 300 soles Y para que usted No sea víctima De robo De las memorias De sus vehículos También tiene Seguros Contra memoria Cámara de retroceso Con instalación completa Este 150 soles Si vas con el nombre De la hora del transporte Y la seguridad Así es que ¿Dónde queda Full Cars Alarma del Chino Noé? Frente a la capilla Fátima De la avenida Manco Campas Mientras tanto El día de mañana Acaban de comunicarnos Que nuestros amigos De Chevrolet Tendrán un punto Autorizado de venta En el parque industrial ¿No? Ahí donde están Las graverías Van a tener ofertas En los vehículos Para taxi Está el nuevo Sale Versión 2017 2018 Desde 10.990 dólares Y el Prisma Que es un vehículo Hermoso Para la prestación De servicio de taxi Con las placas Internas Externas Con el logotipo Con el echenique Con el damero Con el casquete de taxi Listo para que usted Se ponga a trabajar Desde 11.990 dólares Con la garantía Chevrolet Concesionario Oficial De la marca Vamos a una breve Posa comercial Y estamos de retorno Por fin El Cusco El auto más económico Y mejor equipado Listo para prestar El servicio de taxi Autorizado Con garantía Repuestos originales Y en oferta Con precio de locura Desde 10.990 dólares Consulta Tu C.I. De Chevrolet En la prolongación De la avenida de la cultura 3026 Cuarto paradero Frente a Totus Del distrito de San Sebastián Te esperamos Y la mejor opción De compra Para trabajar Y sostener A tu familia Y ahora No hay espacio ¿Dónde vamos a estacionarnos? Ahí Ahí cerca de los rieles Hay espacio ¿Cerca de los rieles? Eso es peligroso Podría venir un tren Pero por aquí No hay trenes ¿No escuchas? Ahí viene el tren Mejor estacionamos El carro En otra parte Según el reglamento Nacional de tránsito Se considera una falta Muy grave Estacionar cualquier vehículo Sobre la vía del tren O cerca de túneles Puentes Y cruces O paso a nivel Por donde atraviesa La línea férrea Respeta tu vida Respeta la vía del tren Un consejo De Perú Rail Y ferrocarril Transandino Amigo transportista El centro de inspecciones técnicas vehiculares Anuncia Nuevas ofertas Y promociones Para taxistas Y todo tipo de vehículos Destinados a la prestación de servicio Protege tu vida Y la de los demás Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares Automotriz del Sur Sa Prolongación Avenida de la Cultura Sin Número A un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo El mejor pollo a la brasa Lo disfrutas En Pollería Dayana Pollos a la brasa Con las super crocantes papas fritas Arroz chaufa Cremas Y bufeta al gusto Y de cortesía Un suculento aguadito Pollería Dayana Con atención Desde la una de la tarde Con personal de garantía Ubícanos En la plaza Micaela Bastías Urbanización Tupajamaru Eñe 9 San Sebastián Pollerías Dayana Amplía su servicio Ahora En la prolongación De la avenida de la cultura Altura Del tercer paraero Atención de primera En el distrito de San Sebastián Pollerías Dayana Evita robos y asaltos De tu vehículo Con la garantía De full car Alarmas Del chino Noé Especialistas En ventas Y servicios De accesorios Para todo tipo de autos Alarmas Neblineros Plumillas Sensores para parqueo Cámaras y sirenas De retroceso Full equipamiento En sonido Audio digital Todo para tu vehículo Con garantía Y de última generación Ubícanos en la avenida Manco Capa 613 Frente a la capilla OneChack Muy bien Nosotros continuamos Con la hora del transporte Y la seguridad Y la gran expectativa Ha causado esta mañana Amigos La verificación Hemos ido hasta Lugar de De esta actividad Que está desarrollando La municipalidad Con la verificación Para la entrega De las autorizaciones Provisionales A los conductores De los vehículos Que han participado En este proceso De formalización Aquellos vehículos Que no cuentan Con los requisitos Y por la ordenanza Municipal No se dio cuenta De una programación De retiro progresivo De estas unidades Está con nosotros Nuestro mío César Ochoa Amigo De la casa Radial De la hora del transporte Y la seguridad A quien le damos A la bienvenida ¿Cómo está César? Buenas noches Muchas gracias Por el espacio Que me va a brindar Bueno Viniendo acá A felicitar al Municipio Por allá Por pegar los tickets Pero Sería una felicidad Más completa Si nos estarían pegando Los dameros O sea Algún distintivo En otro caso Nos autorizamos Primigeniamente Las quejas O sea ¿Cuál es El espíritu De esta ordenanza Si no vamos a pedir Lo que está dentro De la ordenanza Que es el damero El sol de Chenique O sea ¿Qué pasó con la ordenanza? ¿Cuál fue la propuesta? Y eso Estamos esperando Que se pronuncie La comisión de transportes Como bajo Digamos La responsabilidad Del doctor Boris Mujica Que obviamente Pues Tienen que traer Un informe Porque Realmente La municipalidad No está cumpliendo Con la ordenanza Pero antes César Un contacto telefónico Es necesario Darle la oportunidad Para la participación ciudadana Aló Buenas noches Bienvenido al programa Buenas noches Adelante Muchas gracias Muchas gracias 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 Así es Muy bien Muchas gracias Definitivamente Bienvenido al programa Nuevamente les pido La confianza Estamos trabajando Fuerte y duro Se hizo ya la propuesta De ordenanza municipal Este martes Lo vamos a definir En la comisión Y obviamente Tienen el apoyo Del programa Tienen mi apoyo Tienen el apoyo De los especialistas Del instituto de transporte Y seguridad Y aparte de eso Que no se preocupen También la Fedefrodis Las personas con discapacidad También están presentando Un oficio Para que los estados Sigan trabajando Claro ¿Quién los recoge? ¿Quién los recoge A los hermanos con discapacidad? Unas cilio de ruedas Por ejemplo Los diarios Pero No todos En cambio En un espacio vacío Y raro Los suelos de muletas Así es Porque los hermanos Con discapacidad Nosotros tenemos pasaje libre En el servicio urbano Pero la verdad En el servicio urbano El gerente Detrás de esto No hace cumplir Así es Y tampoco La señorita Magloria De Conadis No fiscaliza Entonces No pasa nada ¿Qué se puede hacer? Pero ya nosotros Ya nos estamos preparando Y posiblemente Nosotros salgamos En movilización A mediados de mayo Muy bien Todas las personas Con discapacidad Para que se cumpla Para salir Y aparte Como les digo Hermano de Station Los Station No van a salir Pero sí Los que tienen que cumplir También pues De la ley Lo que dice Mínimo 20 años de antigüedad Tampoco no podemos Incribir a Carlos De más antigüedad Eso sí Está definido Lo hemos conversado Hasta el cansancio Mi estimado No Las leyes Están para cumplirlas Si hay una ley nacional Lo que estamos haciendo Nos allanamos a la ley Y darle la posibilidad A esos carros Que han tenido La autorización Darles su ampliación De 5 años más Pero si tiene Más de 20 años Lamentablemente Ya no se puede hacer nada Es una ley nacional Es el marco nacional Así que el alcalde Que ahora está Caído por Por la gestión Y lo tenemos que decir Una gestión De menos a menos Realmente Y lo he escuchado En alguna oportunidad Estar No comprometiendo Sí, sí Vamos a ser accesibles No lo va a poder hacer Porque también podría ser Pasible una denuncia Por transgresión de la ley Así es Exacto Muy bien Entonces hablemos Centrémonos en esta mañana Hemos estado En el distrito De San Sebastián En Cachimayo Viendo Verificando Ustedes saben Que nosotros somos Comunicadores Hemos sacado fotografías Hemos conversado Con los inspectores Y tengo que saludar Directamente Los inspectores El día de hoy Han tenido un trabajo Denonado Han estado trabajando duro Y tú César Como taxista Lo has visto Hemos tomado las fotos Hemos enviado información A toda la red De Whatsapp De la hora del transporte Con datos importantes Que obviamente Sea de utilidad Habían consultas Habían datos Pero viene específicamente Algo Mi estimado César Yo como le digo Yo felicito ya Pero ya hemos dicho Que nos faltan los dentivos Así es Hay un pero Acá se ve en la foto De una servista No tengo su apellido Porque no se ve el apellido En la foto Yo como le digo Felicito A todos los cortos Se han despegado Los logotipos Que tienen en la parte interior De la palabra Esa posterior A los costados Excelente Se lo he visto Para que verdaderamente Sean taxistas Pero yo veo Que en una servista No tengo el nombre Pero aquí está en la foto Se la vamos a ver De repente No le hace despegar Su sticker Que tiene Delante De la palabra Le pega el sticker Entonces Yo creo que La ley tiene que ser Para todos Para todos Nadie tiene corona Claro Nadie tiene corona Ni tampoco nadie tiene vara Todos tienen Plina Al llenarse A la orden El principal 035 Si nosotros empezamos Así Este carro Va a andar Así en el centro Los demás hermanos Volverán a pegar Volverán a pegar Y entonces Esa es la preocupación De nuestro amigo Vamos a tener Un contacto telefónico A la buena noche Bienvenido al programa Buenas noches Nuestro taxista Así es Así es ¿No? Entonces Los chicos De la vida Se tiene Descambio un poco más Acerca un punto Con las autoridades Para No De una vez Ya solucionar Este tema Porque Yo creo que Claro Claro que sí Claro que sí Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer No duden amigos En el Que bueno Estamos exigiendo El cumplimiento Definitivamente Tenemos una ordenanza Y quien patee El tablero No puede ser La autoridad O sea Es imposible Si la autoridad Si la autoridad Patee el tablero De qué estamos hablando Amigos Conductores Taxistas Realmente No tiene sentido En ese sentido Pedimos al gerente De tránsito Al subgerente De regulación Y lo hemos estado Insistiendo Esta semana Con la intención De que nos den Esa información ¿Cuál es el motivo? Tal vez han sacado Una resolución De repente No sé De repente Tienen un No Digamos pues Un documento Que sustente Que no se Le va a colocar El damero No De repente De repente Sacaron una modificación A la ordenanza Yo no lo sé Señor Luis Perdón Hace siete años Cuando los chicos Estábamos Teniendo autorización Hemos pagado Treinta y cuatro soles Si no me equivoco Y nos dieron un casquete De taxi Claro Si si Nos pecaron dameros Treinta y cuatro soles Y ahora nos cobran Sesenta y dos soles Y no te pegan nada No, arreviste Un sticker De un solo O sea ¿Dónde estamos? O sea Que me disculpen No tengo palabra Que decirla Pero Yo creo que hay que ser razonables No quiero faltar Respeto a nadie De repente Recién están mandando Hacer los dameros Tal vez O los logotipos Entonces se les va a felicitar En su debido momento De repente nos dirán ya Tal Carlos Ven a Quinto de tío Los vamos a pegar Ahí nos vamos a distinguir Y aparte de eso Para mí Yo no creo César Que justifique Que no hay dinero Porque dinero Si se tiene Se pagaron Papeletas Se pagaron No Se han puesto al día Cero papeletas O sea Hay gran cantidad Solamente para Para poder Citar un ejemplo Si son Seis mil setecientos Veinte taxistas Cada uno Hace el sentido Soles Saquen su cuenta Solo eso Y creencia Veinticuatro soles Son millones Millones Para poder implementar Y yo creo que No se puede hacer Una diferencia Porque al que Al formal Perdón Al vehículo que tiene Las características Por ejemplo Para no decirte A un Saile Chevrolet A un Yaris Si se le coloca A la municipalidad Le coloca a sudameros Le coloca a su Echelite La semana pasada Yo pasé en Millaris Tampoco me pagaron nada Entonces No digamos que Allá No, no me pagaron nada Entonces Acá La cosa es clara Como les digo Si lo van a hacer Háganlo Distingámonos Y aparte de eso Yo ya Viendo Yo no me voy Contra mis amigos Porque ahorita Los pequeños Todos somos informales Con la diferencia Que una gran mayoría Nos queremos formalizar Así hay que ser realistas Estamos dando un paso Estamos dando un paso Entonces yo quiero Que el número de tú Se pinte en el capó Así es De todos los carros ¿Por qué? Usted me dirá Para identificación Para identificación Tú, su tarjeta Coincide Sistema Coincide Excelente Si no coincide Pues Y además es mucho Más fácil Memorizar Tres números O dos números Que la placa entera ¿No? O sea Y está dentro De la ordenanza municipal Creo que la autoridad Municipal Tiene que reflexionar Y también para que El usuario lo vea Pues al tomar ¿No? Porque Cuando un usuario Lo tome un taxista Adelante Va a ser más fácil Distinguir el número De tú Así es Lo más rápido Para encontrar Esa unidad vehicular Distinguémonos Los que nos estamos Empedrando a salir Para brindar un mejor Servicio A la clientela Y nuestros usuarios Nos van a tratar De El servicio Que hagamos A nosotros Van a coger Yo nos apuesto Hermanos Que nos estamos Formalizando Claro Como les digo Sin discriminar A mis amigos Que nos han formado Pero si Estamos luchando También por Los gremios Pidiendo Que los carros Que los carros Que compraron De la ordenanza Entren también Al padrón Los stations Que no pasaron 20 años También entren O sea Se está luchando Por todo lado Acá con No queremos ir a eso Estamos trabajando Ahora silenciosamente Con la Asociación Nacional Tranquilamente Y el día que lo tengamos En la mano Ustedes dirán Ustedes irán Los fiscalizadores Quien ha trabajado Y quien no Perfectamente Y eso queremos Y para concluir La entrevista César Permíteme Hacer nuevamente La invitación Estamos con la recepción De la copia Del DNI La licencia De conducir Su tarjeta De identificación Y usted ya es parte De la Asociación Nacional de Taxistas ¿Cuál ha sido El espíritu De la formación De este gremio Obviamente De ser la voz Autorizada De tener Un estatuto Que permita De manera coherente Utilizar Este gremio Con una sola intención El bien común Del sector Así es que amigos Radio Salcantay Nos brinda Ese espacio Todos los días De 7 a 8 de la noche De lunes a viernes Y los sábados De 6 a 7 de la noche Estamos permanentemente Recepcionando Estos documentos Como dice Nuestro amigo César De manera Solampada ¿No? Sin estar Haciendo mucho Alarde Van haciendo Con mucha fuerza La Asociación Nacional De Taxistas Muchas gracias César Un saludo Para Gatos Tour Gracias señor Richard De esa parte Yo no soy Que hago Puridad De mi empresa Los amigos Que vengan Vengan con calma Somos una empresa formal Pero si les digo hermanos Sigamos adelante Con esta ordenanza Que los grandes beneficios Vamos a ser Los que hemos Invertido nuestro dinero Porque A mi lo que más Me preocupa Son ahorita Los carros De 2009 Que han gastado Yo conozco Un amigo Por decir Que gastó Casi 2.300 soles Y sería algo injusto Que solo trabaje 2 meses Entonces Señor Freddy Vargas Usted Razone un poquito Yo creo que Por lo menos Hay que darle Para mi No me veo que hacer Por lo menos Hasta diciembre Por lo menos Que recupere Esa intención Que ha hecho De 2.300 soles Para dos meses Pagó Tenía papeletas Su credencial Y tenía que hacer Arreglar el carro Entonces Hay muchas cosas Señor Freddy Vargas Razónámoslos Piénsémoslos Y esos carros hermanos Serían mi petición mía Y de repente Presentaremos también Una solicitud Que trabajen por lo menos Hasta diciembre de este año Gracias Muchas gracias César Vamos a irnos Una breve pausa comercial Y luego Estamos de retorno Con la recta final Del recorrido Por el camino Del transporte Y la seguridad De la pausa comercial Por fin El Cusco El auto más económico Y mejor equipado Listo para prestar El servicio de taxi Autorizado Con garantía Repuestos originales Y en oferta Con precio de locura Desde 10.990 dólares Consulta Tu C.I. de Chevrolet En la prolongación De la Avenida de la Cultura 3026 Cuarto Paradero Frente a Totus Del distrito de San Sebastián Te esperamos Y la mejor opción De compra Para trabajar Y sostener A tu familia Ay, ay, ay Qué silbidito El del tren Te cuento amor El otro día En la Asociación De Transportistas Nos dieron una charla Sobre seguridad vial Y nos explicaron Que el tren Hace sonar su bocina Como una alerta Para evitar accidentes Pero Julio ¿Aquí qué accidentes Pueden pasar? Si el tren Se ve desde lejos Y sabemos Y sabemos que no debemos Estar muy cerca Cuando pasa Sí, eso lo sabemos Nosotros Pero hay personas Que no toman en cuenta Esto Y arriesgan sus vidas Caminando cerca A los rieles Cuando pase el tren Es cierto Algunas personas No miden el riesgo De estas actitudes Ah, ya entiendo Por qué el tren Tiene que estar sonando Su bocina Varias veces Según el Reglamento Nacional de Ferrocarriles El silbato O bocina del tren Es una señal sonora De advertencia Y proximidad Por eso puede ser utilizado Por el personal del tren Cuando lo crea necesario Por razones de seguridad Respeta tu vida Respeta la vía del tren Un consejo de Perú Rail Y Ferrocarril Transandino Amigo transportista El centro de inspecciones técnicas vehiculares Anuncia Nuevas ofertas y promociones Para taxistas Y todo tipo de vehículos Destinados a la prestación de servicio Protege tu vida Y la de los demás Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares Automotriz del Sur Sar Prolongación Avenida de la Cultura Sin Número A un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo El mejor pollo a la brasa Lo disfrutas En Pollería Dayana Pollos a la brasa Con las super crocantes papas fritas Arroz chaufa Cremas Y bufeta al gusto Y de cortesía Un suculento aguadito Pollería Dayana Con atención Desde la una de la tarde Con personal de garantía Ubícanos En la Plaza Micaela Bastías Urbanización Tupajamaru Eñe Nueve San Sebastián Pollerías Dayana Amplía su servicio Ahora En la prolongación de la Avenida de la Cultura Altura del tercer paraero Atención de primera En el distrito de San Sebastián Pollerías Dayana Evita robos y asaltos de tu vehículo Con la garantía de Full Car Alarmas del Chino Noé Especialistas en ventas y servicios de accesorios Para todo tipo de autos Alarmas Neblineros Plumillas Sensores para parqueo Cámaras y sirenas de retroceso Full equipamiento en sonido Audio digital Todo para tu vehículo Con garantía Y de última generación Ubícanos en la Avenida Manco Capa 613 Frente a la Capilla OneChart Muy bien Y en las redes sociales Está recorriendo un mensaje Sobre toda la población Parece que Bueno Al parecer un niño Se extraviado esta mañana Y recomendarle a los papás Realmente Papás en los centros Digamos Educativos Hay que tener mucho cuidado Hay que hablar con nuestros niños El tema de los accidentes Estos aspectos También está Bastante lamentable Les pido a nuestro amigo Que está pidiendo Este ¿No? Esta información Comunicarse con nosotros Al 224567 Para brindarle nuestro apoyo Mientras tanto Aló Buenas noches Bienvenido al programa Sí Muchas gracias Un abrazo para usted Muchas gracias por ese dato Que lo vamos a trasladar Efectivamente, así como el día ayer Tuvimos la oportunidad De decirle al señor Ya me olvidé su apellido Al gerente de infraestructura de la municipalidad Profesional de Cusco Que atienda la queja De los taxistas, de los conductores Con tanto hueco, huequito y huecazo Que al final no dijo Señor Triveños, las vías están en óptimas Condiciones de mantenimiento Que obviamente ustedes y nosotros Sabemos que esto no es así Incluso un conductor Se ofreció a hacerle un recorrido Gratis en su taxi Al gerente de infraestructura Para que le muestre los huecos Huequitos y huecazos Y a ver si le duele las cuatro letras Cuando pase por los huecos Por ejemplo, yo lo llevaría Por la avenida La Cultura Solamente por el paradero Quinto El paradero de Naco A una velocidad promedio De seguro que va a golpear Con la cabeza Digamos La altura del vehículo Porque estos son unos tremendos Hundimientos que están provocando Accidentes de tránsito Y otros más Que tenemos en toda la ciudad Pero el distrito de Santiago Ya en algunas arterias Tiene un panorama lunar Crácteres, huecos Huequitos, huecazos En el modo de la justicia Al costado de la comisaría ¿No? De Zarzuela Donde está el mercado Es casi intransitable Amigos Esta cuestita Por ejemplo ¿No? Yo he estado visitando Porque ahí tenemos La imprenta Donde se ha realizado El manual del taxista Era realmente Todo un calvario Pasar por esta zona ¿No? Entonces el pedido Creo que es necesario Hacerlo extensivo A las autoridades Que ya se van Felizmente Sin pena Sin gloria ¿No? Estas autoridades Dejan Desastrosamente Las gestiones distritales Municipales Regionales Y habrá que ver Nuevas perspectivas Un nuevo horizonte Un nuevo norte Viendo y ahora calificando A los próximos candidatos Ya no queremos más de lo mismo ¿Ah? Hay que ir viendo Amigos Aquí le damos nuestra confianza Pero de manera coherente Y responsable A la buena noche Bienvenido al programa ¿Cómo está? Adelante 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 Muy bien, muchas gracias. El mantenimiento de semáforos está en la subgerencia de tránsito y vialidad, ¿no? Así como hemos recomendado. Yo creo que necesitan más trabajo de campo y no trabajo de gabinete los funcionarios en la gerencia de tránsito, ¿no? Les hemos invitado a ir a Enaco, por ejemplo, al sector de Enaco, Paraero, Enaco, en la Avenida de la Cultura, a la altura de San Sebastián o al distrito de San Sebastián, un pandemonio, amigos, el tema del tránsito. A la altura del cuarto Paraero, perdón, Paraero, Caliejón, todos los días el tráfico es porque lamentablemente aquí hay que regular el tránsito y la autoridad simplemente no se manifiesta, no le pone atención a este álgido problema que produce el intenso tráfico en la ciudad. Contacto abierto. Buenas noches. Bienvenido al programa. Así es. ... 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 Así es, así es, estamos trabajando, mi amigo. Así es, así es, así es. Mi amigo, por favor, muchas gracias por tu participación, estamos atendiendo el caso, va a haber novedades esta semana, yo les pido, por favor, no estén atentos al programa, que vamos a tomar en cuenta todo lo que se dice. Mil gracias por la sintonía, el tiempo nos ha ganado, nos hemos pasado desde la hora, un abrazo para ti, Saúlito, nos vemos el día de mañana, 6 de la tarde, hasta mañana.